Un televidente me escribe y me dice que en el canal 11 hay un programa diario que se transmite de lunes a viernes antes del mediodía y cuyo título es una palabra latina que según el televidente, lo dice graciosamente, que según el televidente los latinistas del canal 11 pronuncian de una manera singular una observación distinguida. Yo no creo que haya latinistas en el canal 11, más bien debe de haber por lo menos uno en la Universidad de San Martín de Porres, que es la que patrocina ese programa. Que he hecho ese paso, lo he visto una sola vez a raíz de esta comunicación, se transmite de lunes a viernes a las once y media de la mañana y veo que lo conduce Fernando Flores Araos, a quien yo recuerdo porque fue compañero mío universitario hace muchos años. Y aquí mismo, en la época del gobierno militar, ha tenido programas, ha tenido varios programas en diferentes canales, tiene experiencia televisiva y es una persona culta y distinguida, de modo que me satisfizo ver esa presencia en el canal 11. Bueno, el televidente me dice que los latinistas del canal 11 pronuncian de una manera singular esta palabra latina y que él, que se confiesa a un fiel seguidor de la función de la palabra, dice que me ha oído pronunciar esa misma palabra a mí, diferentemente. Y que en resumen, pues, que cómo se pronuncia en realidad, ¿no? Bueno, bien, estimados señores, se pronuncia esa palabra en primer lugar, es la palabra que en latín significa verdad. Esta palabra se puede pronunciar en latín de dos maneras. En primer lugar, veritas, ¿no? Que es la pronunciación tradicional española, con V, o lo que llamamos V chica, pero como vocestrúcula, ¿no? Veritas. Y luego la pronunciación clásica, que en lugar de la V o V chica, pronuncia como si existiera ahí una U, como la U de hueso. De modo que la palabra veritas se pronunciaría, de acuerdo con la pronunciación clásica, hueritas, ¿no? Hueritas. Los latinistas más prestigiosos prefieren esta pronunciación clásica. Y ellos dicen hueritas. Pero la academia admite ambas pronunciaciones. Se conoce que es la pronunciación clásica, hueritas, pero es decir que también es absolutamente válida la pronunciación tradicional española, veritas. Pero de ninguna manera, como dicen en el once, veritas, ¿no? Dicen así porque es el lema de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Veritas liberávit vos, la verdad os hará libres, ¿no? Pero me sorprende que en la universidad pues digan veritas, ¿no? Es algo realmente que me ha llamado muchísimo la atención. La Academia Peruana de la Lengua tiene la misión de evitar estos desaguisados indicando a tiempo o la grafía correcta o la pronunciación correcta, ¿no? La misma Academia dice que en las voces latinas para facilitar su pronunciación y para evitar la pronunciación correcta, para facilitarla y para evitar la pronunciación equivocada es preferible tindar las voces latinas. Entonces, por ejemplo, en el caso de veritas, ¿no? La Academia autoriza que se ponga una tilde en B, ¿no? Veritas, ¿no? Entonces así no hay lugar, pues, a equivocación, ¿no? Y lo mismo hace la Academia cuando incorpora estas palabras en su diccionario, ¿no? Verán ustedes ahí referéndum, memorándum, alter ego, apu, etcétera, todos estos términos latinos están con tilde para facilitar la pronunciación correcta. Y luego esto se extiende a una serie de otras voces o otros apellidos, ¿no? También ha sido autorizado por la Academia. La gente dice, hablando del célebre escritor francés, la gente suele pronunciar es Stendhal, ¿no? No es Stendhal, pues es Stendhal. No, la gente dice Nabokov, no es Nabokov, sino Nabokov, Vladimir Nabokov. Entonces, en estos casos hay que tildar la Dunir, Nabokov, ¿no? Para que se facilite la pronunciación en quienes, pues, desconocen el idioma original, ¿no? Pero aquí hay autorización académica, ¿no? Yo, este, con toda cordialidad, este, sugirió a los colegas del, del once que tilden la palabra Veritas, ¿no? Que le pongan, pues, una tilde en la E. Entonces, así no habrá lugar a equívoco, ¿no? Pues, si no, van a seguir diciendo Veritas. Bueno, esto más se recordar, vean lo que son las cosas, ¿no? Y ocurre, estos despropósitos ocurren en las mejores familias. Un día, oí decir, nada menos que al ilustre, señor doctor, don Javier Pérez de Cuellas, Caritas. Estaba refiriéndose al término latino con que se nombra la caridad, que es Caritas, ¿no? Evidentemente, ¿no? El doctor Pérez de Cuellas dijo Caritas, no es Caritas, pero cuando se transcriba, o perdón, cuando se utilice este término, entonces la academia autoriza que se ponga, pues, una tilde en la A, ¿no? Para que se pronuncie Caritas, ¿no? Y no se diga, pues, Caritas, ni se diga Veritas, en fin, para evitar, pues, estos errores, ¿no? Bien, y si eso se hubiese hecho en su vivido momento, entonces no se habrían difundido pronunciaciones que son evidentemente erróneas. Aquí todo el mundo entre nosotros dice video, lo cual es una barbaridad, pues, ¿no? La pronunciación correcta es video, pero la academia peruana de la lengua nunca advirtió a tiempo, por lo menos, ¿no? Este, que no se debe decir, pues, video, sino video, ¿no? Entonces se impuso la pronunciación incorrecta, ¿no? Lo mismo ha pasado con la palabra karate, ¿no es cierto? Acá todo el mundo dice karate, no es karate, es karate, ¿no? Karate es una pronunciación completamente ajena a la fonética japonesa, imagínate, no, un japonés diciendo karate, ¿no? Abriendo las vocales, no, jamás, pues, el japonés, una manera característica que tiene de hablar, dice karate, no karate, arte, no se sabe, karate, lógico, entonces, karate, ¿no? Pero, se quedó, pues, con karate, y ahora ya, es difícil, a pesar de que, en el lexicón académico, está la forma correcta, ¿no? Ahí dice karate, ¿no? Medio, claro, pero, ya, pues, las malas grafías, o las pronunciaciones equivocadas, han cundido, y una vez que arraiga, digamos, un vice, ya es sumamente difícil, ¿no? Erradicarlo, ¿no? Imagínese, usted, puede creer a estas alturas, que la gente ya no diga surrealismo, que es una barbaridad, o que la gente no diga María Antonieta, que es otra barbaridad, ¿no? No es María Antonieta, es María Antonia, ¿no? En francés, no, no existe el diminutivo, ¿no? O que la gente, peor todavía, y esto recuerdo que le causaba mucha risa y sorpresa al ilustre psiquiatra que fue Carlos Alberto Seguí, ¿no? Y yo le decía, doctor, este, tampoco es canal de la mancha, ¿quién ha dicho que es canal de la mancha? Eso es una absoluta barbaridad, y él decía, oiga, es inimaginable, ¿no? Que la gente repita y diga, ahora canal de la mancha, y no como debe ser canal de la mancha, ¿no? Pues si, vieron pues manche, en francés, dijeron, ah, esta, esta manche, es mancha, pues si, pusieron mancha, ¿no? ¿no? Tash, es mancha, pero se quedó con canal de la mancha, pero ese es un absoluto disparate, pero vaya usted a decir que no se debe decir pues canal de la mancha, sino canal de la mancha, habría que estar acá a rato aclarando y decir por qué no se debe decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no se corrigió a tiempo el dislate. Bien, luego, bueno, acabo de recibir, acaban de entregar una serie de correos, este, aparte de este, ¿no? Una serie de correos, eh, y debo aquí, luego lo voy a revisar con calma y lo, lo, lo voy a contestar debidamente, ¿no? Pero aquí rápidamente, ¿no? Me, me escribe el entomólogo William Dale, ¿no? corrigiendo una afirmación mía respecto al expulgamiento presunto de las palomas. Yo manifesté, recordarán ustedes comentando un libro de Lórez, que las palomas no se expulgan, ¿no? Bien, el entomólogo me dice que estoy en un error, porque, él ha podido observar sobre la piel de las palomas y sus plumas, frecuentemente, que viven, dice, viven cientos de piojos y ácaros, y también pueden ser parasitadas las palomas por varias especies de pulgas y hasta por una mosca hematófaga, ¿no? De modo que, según el entomólogo, eh, que me escribe, las palomas sí se expulgan. Pero, ve una cosa, una cosa es que la, que las palomas tengan pulgas, ácaros, piojos, etcétera, y otra cosa es que se expulguen, ¿no? Porque, si usted ha observado, ¿qué hacen las palomas? Con el pico, en relación con la glándula uropigia y las plumas, verá que la acción que tiene el pico de las aves, no es una acción ofensiva como la que, por ejemplo, tienen los dientes del perro cuando se expulga. Hace así el perro con los dientes, ¿no es cierto?, para tristurar la pulga, si la encuentra. Pero la paloma no hace eso, y usted verá que la acción del pico en la paloma, no es una acción ofensiva. Ya he explicado yo, que una vez que el pico se ha engrasado, con un sobamiento en la glándula uropigia, entonces la paloma se comienza a alisar las plumas, a ordenarlas, a peinarlas, y a abrillantarlas. No tiene esa acción una acción ofensiva de busca y posible trituración o eliminación de insectos, en absoluto. Está eso genéticamente proyectado para que se haga otra cosa, porque se hace esto que hace la paloma en función directa de la glándula uropigia. No sé por qué no menciona usted la glándula uropigia, pero usted no puede desconectar la glándula uropigia, y esto todavía mucho más claro se ve en las naves acuáticas, mucho más donde el desarrollo de ese glándula es mayor, y donde la cantidad de grasa es mayor, etc. Entonces hay una protección de la acción del agua, no de los ácaros, pero repito, ese presunto expulgamiento está en función de la glándula uropigia, y de la acción no ofensiva, que hace que desarrolla la paloma, o las aves en general con el pico. Cuando la paloma quiere herir, quiere tener una acción ofensiva, es clarísima cómo va ese pico. Pica. Aquí no. Entonces picaría, pues, se picaría, ¿no?, tratando de matar la pulga que le está picando a la paloma, ¿no? No, ahí sí usted, como entomó, lo ha observado, ¿no? Cualquier persona que tenga conocimiento, digamos, de agricultura lo sabe, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias por la observación, y vamos a hacer aquí el primer corte, y ya regresaremos. Se ha publicado el poemario de Felipe Díaz Vargas Travesías. Este es el poemario Travesías de Felipe Díaz Vargas. Tiene 79 páginas y contiene 36 poemas, de los cuales algunos son buenos, o mejor dicho, parcialmente buenos, porque siempre hay algún defecto que los afea, algún deslizo, descuido, alguna grafía incorrecta, ¿no? Bueno, tanto en prosa, cuanto en poesía, pero sobre todo en poesía, son inadmisibles las incorrecciones y los descuidos, porque echan a perder todo el contenido o una parte considerable de él, ¿no? Mario Vargas Llosa contaba que él nunca se ha atrevido con la poesía, porque un día su amigo Octavio Paz, gran poeta, le dijo, fíjate Mario, en poesía sólo se admite lo excelente. Bueno, no sólo en poesía, sino en todo. Debemos tener como meta la excelencia, que es el grado más elevado de la calidad o de la bondad. Yo recuerdo a este propósito que Frank Shai, alias Naradanset, el gran criador norteamericano de gallos de pelea, decía, llevemos al reñidero solamente gallos excelentes, completamente de acuerdo con Frank Shai. Es lástima, sin embargo, comprobar que una observación tan atinada y pertinente como esta no haya sido tomada en cuenta, de resulta de lo cual vemos que en los reñideros sólo se muestra, o casi sólo se muestra, basura emplumada, pero muy de vez en cuando, a la muerte de un obispo, se muestra excelencia gallística. Y así en todo. El primer poema se titula La partida y el verso inicial dice Si tuviera que partir Esto recuerda inmediatamente el inicio de una composición ponocampesca que dice así, en el inicio dice Cuando tengas que partir, ¿no? Estoy aludiendo al vals muy conocido de Augusto Polo Campos cada domingo a las doce después de la mes Hay que evitar estas similitudes cuanto más, si se trata como en este caso de una pieza muy popular y conocida de nuestra valsística Por otra parte en una plétora que a mi juicio es inadmisible en un poemario el autor cita a una serie de personajes de distintos ámbitos de la cultura ¿no? Artistas, literatos, músicos aventureros y navegantes como por ejemplo Colón que está citado en la página 63 donde se lee Colón Aito de Mar Bueno, acá he dicho de paso no han tildado el adjetivo Aito de modo que se lee Aito Aito ¿no? No, no es Aito pues es Aito ¿no? Bueno dice Colón Aito de Mar no fue feliz descubriendo un mundo nuevo solo quería ser un navegante así se expresa el poeta Díaz Vargas según él Colón solo quiso ser un navegante estimado señor Díaz Vargas debo manifestarle que lo que usted ha afirmado es absolutamente falso completamente falso Colón no solo quería ser un navegante no esto lo ha demostrado cumplidamente Enrique Ballerri en una obra completamente fundamental de 800 páginas titulada Colón tal cual fue aquí está Colón tal cual fue me permito recomendar la lectura de esta voluminosa obra para que se convenzan los que no me creen que efectivamente pues Colón no solo quería ser un navegante no la crítica ahora descubrió una serie de cosas relacionadas con Colón de modo que quería presentarnos a Colón como como un navegante deseoso simplemente de navegar no 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 Colón estuvo un tiempo antes de emprender pues el descubrimiento aunque claro no se proponía eso el descubrimiento de América estuvo un tiempo al servicio de un famoso corsario de su época que se llamaba Cuyón de modo que Colón tiene un pasado de corsario también incluso la crítica ha querido conexionar el apellido ¿no? con el apellido de este corsario ¿no? Cuyón Colón etc. ¿no? No Colón en eso sin dejar de ser un personaje extraordinario porque yo yo he escrito sobre Colón y tengo un escrito sobre Colón no Colón fue un tipo fuera de serie pero no pues tenía una serie de cosas que uy no eso de que solamente quiso ser navegante no eso me parece una perdón no pero me parece una ingeniería patética ¿no? bien además de Colón están citados los siguientes personajes Borges en la página 10 Freud dos veces en la 15 y la 57 Einstein dos veces en la 38 en la 42 Chaplin en la 42 Jesús en la 42 de Lussac en la 50 Flaubert en la 54 de Bussi en la 63 y Kierkegaard en la 73 y está más citado Kierkegaard porque Kierkegaard el apellido es con dos Aes y aquí figura con una sola no son dos Aes ahora estas menciones como digo excesivas son menciones al pasar de modo que eso significa descontextuación y en consecuencia solamente algunos lectores apreciarán la pertinencia de la cita por ejemplo ¿no? un psicólogo que lea en este poemario la cita que hay de Bussi en la página de 63 entenderá por qué está citado de Bussi ¿no? en relación con el mar y no entenderá por qué él y los que saben de música clásica ¿no? conocen perfectamente que de Bussi tiene una obra para orquesta que se compone de tres que se llama el mar ¿no? la mer que se compone de tres esbozos sinfónicos el título del primero es de la mañana al mediodía en el mar el título del segundo juego de olas y el tercero se titula diálogo del viento y del mar yo no me fue difícil a copiar esta información porque yo recuerdo que en la década de 1970 los mejores discos de vinilo que había en el mercado eran los de la fase 4 de la firma London ¿no? en esa época tenían a un extraordinario productor Anthony Dámato que desgraciadamente después se fue y después nunca más la fase 4 pudo ser lo que fue con Dámato ¿no? bien y sacaron una vez un vinilo ¿no? que era una selección de las obras de Bussi y ahí estaba incluido el mar ¿no? de modo que me fue fácil leer el texto de la contracarátula que es un texto muy informativo lleno de datos y noticias ¿no? de modo que lo sé perfectamente por eso porque entre mis vinilos está este de Bussi pero yo digo ¿y el resto del lector? claro que el autor ¿no? dirá oiga amigo en él y lo siento sí lo siento ¿no? los que tengan oídos para oír que oigan pues ¿no? y si no lo siento claro es una posición ¿no? claro no yo me parece si es así si es que dice eso me parece respetable ¿no? pero con eso pues se reduce evidentemente el número de lectores ahora también podría retrucar pues el autor diciendo y a mí que no importa que se reduzca solamente pues yo me conformo con que me entiendan tres o cuatro haya perfecto no yo no tengo ninguna objeción esto que he dicho tampoco no es una objeción es simplemente el hecho de que como estas citas están hechas al pasar entonces están descontextuadas entonces solamente los sabientes o los especialistas las personas cultas pues en general pueden hacer la hilación conveniente ¿no? pueden ver la pertinencia de la cita bien bueno tampoco entenderán los lectores la mención que hace el autor en la página 54 de Flaubert la cita correspondiente dice así según Flaubert la felicidad es un castigo los lectores se preguntarán y con justa razón ¿y por qué es un castigo la felicidad? bueno eso lo veremos después del siguiente corte el lector común es decir la mayoría de los lectores no ha leído la correspondencia de Flaubert la correspondencia que el célebre escritor francés tuvo con Luis Collet en esta correspondencia Flaubert se refiere varias veces al asunto de que se trata ¿no? a este asunto de la felicidad como castigo voy a leer algunas citas pertinentes en una carta del 12 de septiembre de 1846 dice cada alegría hay que pagarla con un dolor ¿qué digo? ¿con uno? no con mil así pues hago bien no buscarla demasiado la felicidad es un placer que te arruina luego el 16 de octubre de ese mismo año dice la felicidad es un usurero que por un cuarto de hora que te presta te hace pagar todo un cargamento de desgracias luego del 18 de diciembre de ese mismo año dice la felicidad es como la sífilis si se contrae demasiado joven puede estropear completamente el temperamento y finalmente hemos de persuadirnos de que la felicidad es un hito inventado por el diablo para desesperarnos así se expresaba el gran Flaubert bien luego hace un momento mencioné eso de que si tuviera que partir era un oso indebido porque se trataba de una similitud muy grande con algo que consta en un vals de Polo Campos bueno aquí en este caso esto puede haberse debido a un descuido pues de la autofía a un descuido pero hay otros casos donde no es fácil establecer si ya ha sido un descuido ¿no? por ejemplo en su poema La Música Díaz Vargas usa la expresión garcilorquiana a las 5 de la tarde ¿no? que consta en un poema muy conocido de Federico García Lorca titulado Llanto por Ignacio Sánchez Mejías aquí está Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Llanto por Ignacio Sánchez Mejías ¿no? bien aquí verán ustedes que usa la expresión a las 5 de la tarde y la usa repetidamente ¿no? ahora conversando de esto con Marcela Robles que es poeta y que estuvo aquí en el último programa en calidad de invitada él me decía que en este caso de a las 5 de la tarde tal vez no se trate de un descuido o negligencia ni tampoco de un ploje sino de un caso de intertextualidad bueno que tal vez aunque no estaba muy seguro de ello bueno para beneficio de los más de los televidentes la intertextualidad puede entenderse en primer lugar como intertextualidad crítica es decir como cotejo o colación para averiguar con respecto a un texto cuál es su grado de autonomía y cuál es su grado de interrelación con otros textos esto se ha hecho por ejemplo con una de las obras una sola y no es una obra poética una de las obras en prosa de César Vallejo me refiero a su obra titulada Escalas hay un estudio de Antonio González Montes titulado Escalas hacia la modernización narrativa Escalas hacia la modernización narrativa bien y acá les voy a mostrar la página la página 80 la página 80 para adelante se ocupa de esto de la autonomía e intertextualidad aquí intertextualidad como intertextualidad crítica esta página para que vean ustedes autonomía e intertextualidad esta es una primera forma de intertextualidad recomiendo este libro de Antonio González es una obra bien fundada y es una obra seria y una verdadera contribución pero además de esta intertextualidad crítica hay una intertextualidad alusiva consistente en el establecimiento de relaciones o vínculos entre un texto literario y otro mediante alusiones y aquí la palabra alusión debe entenderse en sentido estricto no es decir como la referencia a persona o cosa sin nombrar si yo me refiero a una persona o cosa y no la nombro entonces estoy aludiéndola si la nombro directamente estoy mencionándola bien lo que hay de entenderse repito alusión en su sentido estricto y voy a ejemplificar el punto Julia del Prado Morales en su poemario muy reciente titulado Tendido de Sol Maduro es esto Tendido de Sol Maduro ¿no? aquí en su poema Misterio en la Mar dice mares y mil rostros a ellos voy y no me corro bueno la expresión y no me corro pues es vallejiana ¿no? según en el poema de César Vallejo piedra negra sobre una piedra blanca un título que yo siempre he criticado porque no sé que hace ahí en el artículo indefinido ¿no? si quiso usarlo Vallejo debió pues usarlo para las dos piedras y debió decir una piedra negra sobre una piedra blanca pero no pues piedra negra sobre una piedra blanca y debió mejor no usarlo ¿no? o sea piedra negra sobre piedra blanca mucho mejor ¿no? yo no sé por qué usar el artículo siempre lo he dicho eso es un error bueno Vallejo no era un estilista ni nada ¿no? no tiene sentido es un extraordinario poeta pero ya es otra cosa pues ahora la pregunta es ¿y por qué Julia del Prado Morales dijo y no me corro por descubrio por negligencia por plagio o por criptomnesia ahí está pues averigüe lo Vargas ¿no? esa es una expresión eh antigua en español ¿no? eh la criptomnesia es la memoria oculta uno puede haber leído hace treinta o cuarenta años un texto y después puede haberlo olvidado completamente y a los treinta o cuarenta años escribir otra cosa que no está directamente relacionada con ese texto que olvidó y de repente por decir así secuela aparece ¿no? algo correspondiente a ese antiguo texto que yo leí hace cuarenta años y yo lo reproduzco tal cual y no es plagio eso es la memoria oculta eso es la criptomnesia y hay un caso célebre que es el de Nietzsche en el Zaratustra de Nietzsche hay un pasaje que no es de Nietzsche y que fue un buen texto que Nietzsche leyó en su juventud este caso ha sido estudiado por el psicólogo Jung y quienes quieran enterarse debidamente deberán leer el hombre y sus símbolos este libro de Jung aquí está el caso de la criptomnesia en relación con Nietzsche vamos a hacer acá el último corte y ya regresaremos bien repito no siempre es fácil establecer si se trata pues de un caso de criptomnesia de plagio de descubrio de negligencia no sé en este caso digamos que que haya sido una alusión consciente pero no se ve la relación entre la situación que vive la poeta Julia del Prado Morales y la que envió Vallejo según nos lo dice en ese célebre poema piedra negra sobre una piedra blanca no se ve tampoco en la relación me modiqué en París con aguas recuerden y no me corro y acá pues y no me corro pero en otro contexto no sé no bueno entonces no es fácil y para advertir esta intertextualidad alusiva evidentemente el lector tiene que ser un lector culto los lectores no cultos no la van a advertir ¿no? y los lectores alegres y superficiales o apresurados pueden decir ajá esto es un plaje ¿no? no es un plaje yo no puedo creer por ejemplo que un poeta culto como Díaz Vargas haya pues plagiado a García Lorca porque ese poema de García Lorca pues es muy conocido no caso si hubiera querido plagiado hubiera plagiado para los desconocidos pero no entonces en este caso también hay una intertextualidad pero ¿qué hace ahí en el poema de Díaz Vargas esto que es García Lorca tampoco veo yo la pertinencia yo no la veo de repente existe pues pero no me resulta clara ¿no? entonces repito la intertextualidad alusiva es problemática ¿no? es enriquecedora ¿no? y esto se ha comentado repetidamente por los críticos literarios claro es ampliadora muy bien pero cuando está bien hecha pues no siempre está bien hecha y además no siempre es una intertextualidad puede ser otra cosa eso hay que averiguarlo bien después pasando a otro asunto en la página 59 el autor dice aromas crepitantes bueno esta es una novedad yo no sabía que los que los aromas crepitan ¿no? es decir que producen sonidos repetidos rápidos y secos como el que produce la sal sometida a la acción del fuego ¿no? entonces la sal o de la sal se puede decir que crepita pues no pero de un aroma ¿no? que un aroma es un efluvio ¿no? ¿cómo va a crepitar un efluvio? no sé eso es un misterio ¿no? estimado señor los aromas no crepitan usted ha cometido un evidente error bien después aparece aquí la palabra inescrutable pero con una grafía que no le corresponde porque está escrita con X no es con X pues no no es inescrutable no es inescrutable o sea lo que no se puede escrutar o sea lo que no se puede indagar lo que no se puede investigar eso es inescrutable pero acá dice inex no corrígase ese ese error después en la página 61 también esto me ha sorprendido el poeta dice cabe agregar eso de cabe agregar o cabe señalar o peor aún no cabe remarcar no eh sí que siempre he manifestado que se marcan y se remarcan las reces y también los multos y las encomiendas no que no cabe agregar entonces está bien usted para que lo diga pues un parlamentario o un gacetillero de diario de 50 centros pero no para que lo diga un distinguido poeta como el señor Felipe Díaz Vargas no eh eso revela pobreza del éxito en este caso eh y eso es incompreensible en una persona como él como Díaz Vargas que tiene riqueza alrededor ¿no? que tiene riqueza del éxito y le está diciendo cabe agregar no nunca luego bueno eso es todo en general por lo que toca a a este poemario ¿no? creo que alcanza creo eh un 10% de bondad poeta poética ¿no? tiene 36 poemas digamos que hay 4 buenos ya es el 10% ¿no? eh ahora ustedes dirán pero que poco y todo no es que más del 10% es muy difícil lo mismo es en los cuentos lo he dicho repetidas veces y lo mismo es en la comida y acá lo voy a decir lo he dicho otra vez también porque vale decirlo cuando hay que ir contra la corriente y hay que ser contracultural en eso si este boom de la culinaria tiene un 10% ya estaría bien de bondad ¿no? eso habría que averiguarlo ¿no? según los propagandistas tienen un 100% o como ellos dicen un 100% está mal dicho eso del 100% 100% de bondad falso yo agradezco luego los agradecimientos de quienes han sido criticados a veces sondamente y reconocen los deslices todos tenemos deslices y a veces enmiendan los errores en las siguientes ediciones obras en prosa o en verso ¿no? y eso me parece muy bien luego el exilio del último número de la revista hilapa dicho ese paso no es yapa este es un término quechua que significa rayo en quechua no hay el sonido de la y ¿no? el modo que es hilapa hilapa ahora lo malo es que hay agregado porque son tres palabras en el día este es un título que tiene tres palabras ¿no? mana tupupu hilapa ya que pronuncien bien hilapa ya sería un logro ahora que pronuncien las tres palabras en quecha no no nada no no en absoluto y hay un buen artículo de Alfonso Castrillón titulado el gusto de los alcaldes indagación sobre el destino ornamental del himno vean el gusto este recomiendo este artículo de Alfonso Castrillón ¿no? bien eh usted le ejemplifica este pésimo gusto eh de varias maneras ¿no? que lo hace muy bien con solvencia porque Castrillón es una persona enterada y que sabe lo que dice pero quisiera manifestar que eso también se debe a que como aquí no rige la meritocracia entonces se nombra a una persona que no tiene méritos para ser alcalde ¿no? ¿por qué? por designación popular o a dedo o por tarjetas o porque el pueblo lo quiso ¿no? entonces el pueblo que tampoco sabe de decoración ni de ornamento ni ni de lo que es el cuidado del patrimonio cultural que es un hombre a cualquiera pues eh y eso ocurre entonces si estos fueran personajes que tuviesen prendas y tuviesen pues eh méritos para el desempeño de cargos como este entonces se les podría reprochar debidamente ¿no? pero cuando la designación no ha sido el que tenía méritos para designar ese caso sino ha sido porque era el amigo del ministro del presidente o un recomendado o porque le cayó bien y lo nombró ah entonces se van a cometer barbaridades pues eso es una cosa evidente ¿no? no hay derecho ahí a reclamo no hay derecho a reclamo y eso es muy común pues ¿no? repito eh mientras que no se imponga la meritocracia entonces seguiremos en las mismas personas incompetentes personas ignorantes personas que no tienen la más remota idea del asunto serán la designada para desempeñar pésimamente por supuesto cargos que no les corresponde desempeñar bien eh se ha cumplido el tiempo eso es todo por lo que concierne a la presente edición de la fusión de la palabra y será hasta el programa siguiente ¿no?